extranjeros, para los que les gusta la milonga. La entrada es libre y gratuita, se va a contar con servicio de bufé, servicio de seguridad y el espectáculo de Mora Godoy va a empezar 21 horas. 20 horas vamos a estar abriendo las puertas del gimnasio para que los vecinos que quieran participar puedan estar ya a acomodarse temprano. Va a estar a cargo de la típica espléndice también en el cierre y en el intermedio va a estar el valet municipal a cargo de Débora Soto y Iván Álvarez quienes van a hacer una muestra, unas coreos preparadas con lo que se refiere al tango y a la milonga. Así que aprovechar para que el vecino pueda acompañarnos es totalmente gratuito que pueden disfrutar de esta artista internacional que vamos a tener en nuestra localidad. Así que está todo preparado para que podamos recibir a los vecinos y otros vecinos de otras localidades que se van a acercar también.